Respecto al tema de la sustitución en el caso que yo fui de a licencia, esta decisión la estaré tomando en el transcurso de los próximos días. En segundo lugar, tampoco ha sido publicada la convocatoria por parte del Frente Amplio. Cuando sea publicada la convocatoria, estaré yo anunciando, ya sea a través de los medios de comunicación o las redes sociales, la fecha exacta en la cual yo pediría licencia para abocarme a la participación del próximo proceso electoral del gobierno.